de la ATIC, ¿dónde? César Mejía. En Reitoca y Curarén, Francisco Morazán, se ejecutan operativos por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal este miércoles. Un fuerte contingente se realiza, o realiza, la operación Cascabel contra Estructura que opera en Reitoca, dedicada presuntamente al sicariato y a la venta de droga. Hemos confirmado en HCH que se están llevando a cabo estos operativos, allanamientos en Reitoca, Francisco Morazán, contra una estructura criminal que estaría dedicada en los últimos años al sicariato y a la distribución de droga en el territorio aquí en Francisco Morazán. Estos son los breves detalles que tenemos sobre la operación que ejecuta la ATIC. Ya tendremos nuevos elementos sobre sus resultados.